Hola chicas hermosas, preciosas, ¿cómo están? Esperando que todas se encuentren muy bien. El día de hoy, pues como todos los días, diría Nananina, les traigo estas ideas de blusas que les van a encantar. Porque sé que les gustan las blusitas, les trato de buscar blusitas bonitas que pueden ustedes adquirir. Por ejemplo, estas son de Shein. Ustedes métense a la página de Shein y van a ver cosas maravillosas, preciosísimas todos los modelitos. Fíjense chicas que quiero comprar, por ejemplo, así en Shein, este tipo de blusas y yo venderlas. Pero no sé cómo, porque eso de andar saliendo y saliendo no se me da. No soy de las que van y vienen a vender, a vender, a vender. No sé chicas, ustedes qué dicen, me emprendo de emprendedora. Vean qué bonito. Tengo que tener un capital, ¿no? Vean qué bonita las blusas, vean qué preciosidad. Tengo que tener un buen capital, ¿no? Para emprender. No, no tanto. Digo yo, una inversión, algo ahí. Y ya sacarle, pues, el provecho normal de salir a venderlas. Me gustaría tener un puestecito, no de vender ropa. La verdad que no sé si hay, aquí por aquí cerca hay puestecitos, así que de señores que venden ropa. No sé, la verdad, si vendan, en el día vendan o cuánta ropa vendan, ¿verdad? Porque yo siento que para tener un puesto, por ejemplo, pagar renta para un puestecito normal, te cobran, nada más en un puestecito chiquito te van a cobrar como tus 3 mil pesos. Entonces, tendría uno que tener un, una buena ganancia diario para estar pagando renta. Pero no sé. No, igual uno puede vender por Facebook y todo así. Vean qué bonito. Son bonitas combinaciones. La verdad a mí me encantaron todas. Son hermosas combinaciones. Pues, bueno, chicas, yo me voy a cocinar porque ya me está dando hambre. No he querido cocinar porque el sol está fuerte, pero el hambre es más canija. Y tengo que ir a cocinar. Porque las bendiciones, este, al ratito les va a dar hambre. De hecho, de hecho, hoy suspendieron porque hoy es viernes suspendieron clase por el calor que se siente, el bochorno bien feo. Lo bueno que ya vienen vacaciones. Y ahorita viene junio. Ya nada más nos quedaría julio. Y ámonos de vacaciones. Así es, chicas hermosas, preciosas. Espero que todas se encuentren muy bien. Gracias por estar en esta casita. Muchísimas gracias porque ahí vamos poco a poco en el nombre sea de Dios. Con ayuda de Dios todo se puede. Así que vean, aquí está la página en la parte de arriba. Ahí pueden entrar y miran todos estos modelitos.